Y ahora otro episodio de Trifulca Media Nos sentamos y disfrutamos del evento Y fue un muy buen evento overall Una buena asistencia, la cancha casi estaba llena Realmente las mejoras que le hicieron a la cancha José Pepín Cestero están espectaculares El calor de la Pepín se sentía Se sentía el calor a toda esa gente que había ido antes a la cancha José Pepín Cestero El calor brutal que hace allí Y el calor todavía sigue Pero la facilidad está mucho mejor Los baños están brutales Las gradas arreglaron la cancha Las pintaron un tabloncillo nuevo Bueno, pantalla Se ve muy bien la cancha José Pepín Cestero De verdad que tremenda las mejoras que le hicieron a la cancha Y pues esta es la primera cartelera de lucha libre que se celebra en la Pepín Cestero Y WWC nos presentó la gran firma Que era la firma del contrato para la lucha en aniversario entre Gallo de Producer y Chiqui Stark Y pues básicamente el evento comenzó como Después yo diría como alrededor casi de las ocho y media Empezó con un three wave match Este por el campeonato junior completo Donde Brandon derrotó a Diego Luna y a Jovan Estos tres jóvenes dieron una muy buena lucha para empezar el evento Tenían la carga difícil Porque pues la gente estaba eufórica Tanto tiempo sin ir a la Pepín Y el público estaba bien fuerte ese día Pero los muchachos lucieron bien Y dieron tremenda lucha La segunda lucha de la noche Fue el androide 787 junto a Macabro Quienes vencieron a Will Callahan Y al gran Armando Esto fue una lucha donde el androide y Macabro Tienen el favor de la fanaticada La gente los quiere un montón Y se robaron Se robaron el show Dieron tremenda lucha Con Will Callahan y el gran Armando La próxima lucha de la noche Fue un tag team de mujeres Donde Vanila Vargas hizo pareja con Stephanie Para luchar ante Amazona y Yaide Esto fue una lucha interesante Porque desde que salió Vanila Vargas y Stephanie Todo el mundo estaba loco Con las muchachas Estaban bien combinadas Como se veían Todo el público estaba eufórico Reaccionó muy bien a esta lucha De igual manera Cuando sale Yaide y Amazonas El público también estaba ahí La lucha fue muy buena Fue muy competitiva Ambas parejas de muchachas Dieron todo por el todo Al final ganaron las muchachas técnicas Amazonas y Yaide Este y después Las malas como uno dice Este Vanila Vargas y Stephanie Las rudas Atacaron Verdad A Amazonas Inclusive le pintaron la cara Como en sentido de burla Este Pero la fanática Estuvo muy envuelta En esta lucha Esta fue para mi De las mejores luchas de la noche Luego de esto Llega la revolución La maldita revolución Contra los inmortales La revolución Habla antes del encuentro Y dice Que Que van a enseñarle a los inmortales Este Verdad Que ellos son los Los duros Y que ellos tienen historia En la cancha José Pepín Cestero Y Pues nada La lucha se dio buena Se dieron De ambas partes Ambas parejas Al final Verdad Retienen los inmortales Este No de la mejor manera Pero retuvieron Así que Eso piqui se extiende Y eso sigue La próxima lucha De la noche Fue Jesse Jax Contra el informante Por el campeonato De la televisión Esta fue De las mejores De las mejores luchas De la noche Tengo que decir Que el público Estaba súper súper Entretenido Y envuelto En esta lucha Jesse Jax Tan pronto entra La gente lo compra Bien brutal Inclusive Él hace como Bret de Heeman Hart Le da unas gafas A uno de los nenes Este Que está allí En la cancha Y Y todo el público Detrás de él Este El informante Pues cuando llega Llega acompañado Del señor Anthony Este Quien es el que lo presenta Y Todo el público Ya tú sabes Eufórico Este Molestando Prácticamente Al informante Este Estuvo interesante Porque la lucha Del señor Anthony No podía estar En la esquina Del informante So que El informante Pelea solo Contra Jesse Jax En un momento dado Jesse Jax Está desde la Tercera cuerda Para tirarse Y de la nada Aparece corriendo Por todo el público Este El señor Anthony Y zumba A Jesse Jax De la Tercera cuerda Quien se cae Y entonces Termina al final Jesse ganando Pero el informante Y Y el señor Anthony Atacan a Jesse Jax Este Lo interesante Es que Puyi y la Bella Estaban entre los Espectadores Él estaba con un grupo De influencers Que fueron Parece que a ver Lo de gallo Y apoyarlo Y estaban en una esquina Hablando Bebiendo Y mirando la pelea Y cuando empezaron A darle la pela A Jesse Jax Todo el público Empezó a gritar Puyi Puyi Y Puyi Este se volvió Eufórico Miró a la gente Le dijo Ustedes quieren que yo vaya Para allá Y se metió Por las gradas Bajó Las escalinatas Llegó allí Y le empezó A dar al señor Anthony Y al informante Y hizo el salve A Jesse Jax Y eso se quería caer Después celebraron Juntos ellos Y pues de esta manera Puyi y la Bella Hace su entrada A lo que viene siendo WWC En otra lucha Muy interesante La seguridad Del nuevo orden Pelearon contra La artillería Ilegal Chicano Y Lightning Chicano Pues luego de su operación Este no había salido Solamente salió Lightning Lightning Empezó a pelear Solo contra La seguridad Este Hizo de todo Las movidas Que siempre Lightning Hace En un momento dado A Lightning Lo tienen maltrecho Y casi para ganarle Y este Del público Sale el Chicano Vestido Con ropa Como de salir Y no con ropa De luchar Y sale Entra Y se para En la esquina De Lightning Lightning le da El tag Este Chicano Se quita uno de los tenis Y le cae con los tenis Encima De la seguridad Del nuevo orden Y después Lightning Logra aplicar Chocslam Y ganan El encuentro Y después celebra Chicano Con Lightning La gente se volvió loca En esa lucha Cuando Lightning Sale Chicano Y se le para en la esquina De verdad La gente lo compró Lo compró mucho Sin duda alguna Tanto Chicano Como Lightning Son de los querendones Favoritos Del público Inclusive Este Luego de receso Estaban tomándose fotos Con todos los fanáticos Allí presentes Y compartiendo Vendiendo mercancía También Estaban bien accesibles Y Vanila Vargas También Y otros luchadores Este Estaba bien accesible El ambiente Era bien familiar Y bien Bien chévere Entre los luchadores El público Y las personas Estaba muy interesante Eso La próxima lucha El Gigante Nian Contra The Precious Juan Gilbert Encadenados Este Estaban encadenados Por el brazo Esta lucha Básicamente Ganaba El que tocara Las cuatro esquinas Consecutivamente En un momento dado Gilbert Estaba casi para ganar El Gigante Nian Lo doblegaba Habían otras veces Que el Gigante Nian Estaba para ganar Y Gilbert Era el que lo doblegaba El encuentro El encuentro se dio Bastante bueno Entre ellos dos Al final De Precious Juan Gilbert Logró tocar La última esquina Y ganar Y luego del encuentro Sorprendió Con un palo Team Rey González Un encuentro Que lógicamente Que lógicamente Cuando Rey sale Tuvo el favor De la fanaticada Todo el mundo Estaba de parte De Rey Edi Colón Siempre es un gran veterano Dio una gran lucha Dentro del cuadrilátero Rey me sorprendió Dio patas voladoras Dio buena lucha En un momento El informante Se metió Trató de ayudar A Edi Colón Y como quiera No pudo Con Rey González Este Pelayo Se dio cuenta Fue afuera Habló con el informante Y lo mandó Para afuera Para detrás De los camerinos Que no podía estar Siendo parte Del encuentro En ese momento Aprovechó Edi Colón Para seguir luchando Con Rey Y en un momento dado Accidentalmente Atacan Sin querer Al árbitro El árbitro Se va mal trecho Y aparece Un árbitro Distinto Que resulta ser Que era Saban Saban llega A un conteo De tres Como árbitro Y le da la victoria A Edi Colón Eso que se entendía Que el nuevo gerente De operaciones Eredi Colón Pero en ese momento Salió el dueño Víctor Llobica Para cambiar la decisión Y vamos a escuchar Lo que dijo Víctor Llobica Si esta compañía Yo no Decepto esto Saban No cómete Que en cinco segundos O que no la nota Bienvenido a El Camerino El Camerino El Camerino El Camerino Quiere decir No le toque No le toque Básicamente Víctor Llobica Le dijo a Saban Que tenía que irse Para detrás De los Camerinos Porque si se quedaba Le iba a dar una multa De diez mil dólares También dijo Que el encuentro Tenía que continuar Este Que la decisión La iba a revocar El árbitro Suena la campana Nuevamente Rey González Ataca rápidamente A Eddie Colón Y ahora si Las cosas Estaban parejas Empezaron A darse Con todo Rey González Básicamente Dominando A Eddie Colón Eddie Colón En un momento dado Trata de buscar Una manopla Para golpear a la Rey Falla Porque Rey Le hace una catapulta La manopla Se cae Rey mira la manopla Pelayo la mira Pelayo se hace el loco Se vira de espaldas Rey González Se coloca la manopla Y rápidamente Le da tremendo golpe En la quijada A Eddie Colón Para el conteo De tres Y de esta manera Retener El puesto De gerente De operaciones Pasamos Al próximo Encuentro Donde el showman Mike Nice Se estaba enfrentando Por el campeonato De Puerto Rico Al veterano El diabólico Con el título A 15 pies de altura Ambos luchadores Dieron Una buena pelea El diabólico Es un carpintero Tremendo luchador Que va a hacer lucir Muy bien Tanto a Mike Nice Y como va a joder Con el público Y va a causar reacciones Mike Nice Lo dio todo En este encuentro Y logró Llevarse la victoria Este muchacho Me recuerda mucho Al bronco Número 1 Tiene una mezcla Del bronco Número 1 En algunas cosas Y del invader Número 1 Pero obviamente A su estilo Y es diferente La fanaticada Lo quiere mucho Y lo apoya Un montón Tremenda lucha Para Mike Nice De aquí Pasamos al próximo Combate de la noche Donde era el campeonato Universal Y va a estar en juego En una lucha De rendición Entre Intelecto 5 estrellas Y Savant Savant sale Este Junto con la seguridad Del nuevo orden En un momento dado En un momento dado Savant estuvo Varios minutos Como 5 Tratando de coger El micrófono Y hablar Pero el público No lo dejaba Escuchemos como el público Estaba eufórico Molestando Y gritando a Savant Que ni siquiera Lo dejaban Poder Expresar Aparte de eso El encuentro Estuvo muy bueno Bastante parejo Entre Intelecto Y Savant Se dieron con todo Ambos tuvieron Sus momentos Respectivos Cada uno En un momento dado Sale Mister Rey Tintre González A apoyar Al campeón Intelecto Y estaba Le dio permiso Que usara la figura 4 Para rendir a Savant Ahí llega el gigante Nian Ataca Prácticamente A Rey González Y después Rey González Recibe una golpiza De parte de Savant Y lo tienen que sacar Bien lastimado Bastante maltrecho No de la mejor manera Todavía sigue Como campeón Universal Intelecto 5 estrellas Así que Parece que Esa riña Va a continuar El plato fuerte De la noche La firma De contrato Entre el dios Lucifer De la lucha libre Chiquistar Y el influencer Gallo De producer Para el encuentro En aniversario 50 Pues obviamente Se lo dejaron Para el final Para que nadie Se fuera Y todo el mundo Se quedara Viendo la cartelera Sale Chiquistar Sale con el contrato Empieza a llamar A Gallo Le dice que si es guapo Que venga Y que firme el contrato La gente Estaba muy eufórica Detrás de la firma Sale Gallo Escortado De una seguridad Privada Con mucha Verdad Con una sonrisa En su rostro Como burlón Este En personaje Gallo Lógicamente Salió acompañado De mucha seguridad Coge el micrófono Empieza A tirarle insultos A Chiquistar Que estaba dentro Del cuadrilátero Chiqui también a él Chiqui lo invita a subir Gallo le dice Que él no va a subir Porque Chiqui tiene un bate Que la única manera Que él suba El cuadrilátero Es que haya alguien neutral En eso Trae a Pelayo Pelayo sube Habla con Chiqui Para que Gallo Entonces pueda subir Se da el cara a cara Entre Chiquistar Y Gallo Ambos se dicen De todo de frente Gallo Acepta firmar El contrato Pelayo Interviene Para que no se toquen Gallo Logra firmar El contrato Y una vez Gallo Firma el contrato Ataca A Chiquistar Le da un golpe bajo Y después le da Con el bate También ataca Pelayo Y pues Gallo Dice que Él aprendió Esos trucos Del mismo Chiquistar Y que Eso es poco Con lo que le va a pasar En aniversario Gallo Pues como quien dice Tiene La ventaja En este careo Y se llevó Inclusive El bate De Chiquistar El famoso Wall-E Y dice que se ven Las caras En aniversarios Ahora bien Dicho ya Todo esto Y habiendo Hecho este resumen De lo que fue La cartelera De la gran firma En la cancha José P. Pincestero En Bayamón Este pasado sábado Pues vamos ahora A dar Nuestro análisis Nuestra opinión Personal Nuestra crítica Constructiva Sobre que Pudo haber sido Mejor O que Entendemos Que debió haber sido Quizás Un poco diferente Recalcamos Esta es nuestra opinión Nosotros fuimos allí Como fanáticos Pagamos una taquilla Y de igual manera Como pagamos una taquilla Y vimos un espectáculo Pues tenemos derecho A emitir nuestra opinión Al respecto Pues comenzamos Con decir Que la logística En cuanto A las páginas Que están Cubriendo El evento Es un poco Complicada Ya que Alrededor de Ring Tienes demasiadas De personas Con muchas cámaras De las diferentes Plataformas Quizás si les designaran Un lado en particular O un lugar A estas personas Y no tuvieran ellos Literal Corriendo detrás De los luchadores Porque se ve De esa manera Cuando los luchadores Hacen la entrada Y salen por la cortina Lo primero que se toman Es con una manada De personas De las diferentes Plataformas Tomándoles fotos Vídeos Grabándolos Y no es nada En contra De las plataformas Porque entendemos Que están haciendo Su trabajo Y recopilando contenido Sino es Que ahí mismo Se ven como que Abruman al luchador Y eso no se ve Bien para la estética Si eso se está grabando Eso no se ve bien Entonces esa gente Ahí alrededor Del cuadrilátero Y el que lo está disfrutando Entonces quiere ver Al luchador No quiere ver A 50 personas Alrededor del tipo Entonces De igual manera Cuando El luchador Está entrando Hacia el ring Están todos Ellos detrás Prácticamente Se le paran Ahí en la faldeta El cuadrilátero Todos a la vez Y molestan La visibilidad Del público Entendemos Que eso En particular Es algo Que deberían De trabajar Mucho mejor Aparte de eso Este El evento Para hacer El inicio De la ruta De aniversario 50 Este De los 50 años El más grande De todos Debió haber terminado Con un factor Como que chocante Como un boom Algo que la gente Dijera Wow Una sorpresa Que la gente No se esperara Pero más allá De ver Que le dieron Una pela Rey Que fue floja La pela Tampoco fue Una super pela Este Pues uno Se queda Como que Ok No pasó Nada Así Wow Que yo diga Ok Que es lo próximo De esta gente Inclusive Lo mismo De Gallo Y Chiqui Luego de tanto Que se había hablado En las redes sociales Y en todos Los podcasts Y programas Que Gallo Había hecho Declaraciones Insultos Había dicho 20 cosas De Chiqui Chiqui También de él Pues cuando se vieron De frente No pasó nada Wow Así tan grande Que la gente Se quedara Wow Tengo que ver La lucha De Gallo Y Chiqui No sé Este Hablando Tras bastidores Con uno de los muchachos De la trifulca Con Alex Saludos Este Él dio una idea Incluso Que en un momento dado Ya que Chiqui Se oía exaltado Pudo haber sido Chiqui Como que fingir Que le estaba Un ataque al corazón Y como que Causarle un poquito Más de drama Y meterle más drama De que Chiqui Es una persona mayor De que ha tenido Complicaciones De salud Como meterle más drama Al asunto Entre lo de él Y lo de Gallo Pero no Este O que Gallo Lo dejara ensangrentado Una pela asquerosa No Algo tan sencillo Como lo que fue Y se hubiera esperado Quizás Un poquito más De ello O cualquier sorpresa En la noche Que ocurrieran Otras cosas Alguien que llegara De sorpresa Y atacara a Mike Nice O que El androide Y macabro Tuvieran una discusión Y se le virara a uno Algo que sucediera Que la gente Se quedara chocante Como que Wow Quiero ver más de esto Que va a pasar En aniversario Y ese momento Oh my god O momento chocante Nunca sucedió En la cartelera Lo más brutal Así fue lo de Puyi Que quedó orgánico Y quedó bien Muy chévere Cuando Puyi se metió A ayudar a Jesse Jax Y a darle Al informante Y al señor Anthony Bueno mi gente Yo creo que con eso Vamos por concluido Lo que sería Este Trifulca Media El resumen De lo que sucedió En el evento La gran firma De WWC Este pasado sábado En la cancha José Pepín Sestero Nos despedimos Sin Sin antes Recordarles Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Que le den like Que le den subscribe Y le den a la campanita Para que esta les avise Cada vez que subimos Un nuevo contenido Recuerden que Estos contenidos Además de verlos En YouTube Los pueden escuchar En formato audio En cualquier plataforma De podcast De su preferencia Además de eso Saben que nos encuentran En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Tik Tok Siempre nos pueden buscar En todos lados Como Trifulca Media Recuerden también Que nuestra mercancía La pueden conseguir En Teespring Slash La Trifulca O yendo a Los links En la biografía De nuestras respectivas páginas Vas a encontrar Aquí mismo En los enlaces De YouTube Tienda de La Trifulca Y ahí puedes conseguir Toda nuestra mercancía Muchas gracias Por el apoyo De parte de Omar Vázquez Esto es Hasta la próxima La Trifulca 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 Gracias.